Mi nombre es Daniela, nací en Chile, llevo 6 años fuera, encontré esta escuela como hace 7 años atrás y desde ahí en adelante un cambio importante en cuanto a cómo yo veía la vida ocurrió y naturalmente me fui quedando y quedando y profundizando más en este camino. O sea, anteriormente igual había hecho otros cambios de haber salido de Chile, me fui de mochila así, aventurera, dejando un poco todo lo convencional, lo que se me ofrecía como único camino de cómo desarrollar tu vida. Eso desde ya a los 20 o algo así comenzó a sentirse muy rígido para mí, como había un llamado más profundo ya, pero no sabía qué era y simplemente me fui a viajar, hicimos un proyecto desde Chile hasta Alaska viajando por toda Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, principalmente en las comunidades indígenas, un poco reencontrándonos con la belleza de vivir de forma natural. y eso me trajo acá y cuando por primera vez escuché las enseñanzas fue como, wow, aquí hay algo más para mí, esto es lo que estaba buscando realmente. Este lugar es una joyita, diría yo, escondida, porque todavía se vive de forma muy sencilla y simple, tenemos un mar maravilloso ahí disponible, naturaleza, todavía muy bien mantenida, una comunidad que apunta hacia los valores más esenciales del ser humano, ¿no? Entonces hay como un espíritu que apoya esta búsqueda profunda que tal vez algunos de nosotros comenzamos a sentir, ¿no? Que la meditación para mí es una oportunidad de descansar, de soltar, de honrar aquello que aspiramos tan profundamente, ¿no? que es volver a casa, reconocer un espacio que siempre ha estado ahí, pero que muchas veces no nos damos el tiempo ni la oportunidad de reconocerlo. Y es la esencia de cada uno de nosotros, entonces no se puede decir, ¿no? lo que es mi casa es es lo que somos, es esa esencia, esa pureza, ese contento, ese descanso, ese soltar, ¿no? Desde donde surge toda esta belleza y esta personalidad y estos personajes, ¿no? Pero pero sí, ese lugar de descanso que la forma que en este momento me viene es en la casa, ¿no? Una de las cosas que yo siento que apoya muchísimo a a tener un poco esta constancia sobre todo al principio porque bueno, yo personalmente nunca pensé que me iba a gustar la meditación, como que desde fuera parece algo muy distinto a lo que realmente es tal vez aburrido, ¿no? como sí, poco común, ¿no? Estamos tan acostumbrados a la expresión que de repente sentarnos en silencio parece un poco sí, aburrido, ¿no? pero algo que en mi experiencia me ha ayudado bastante es tener un lugar en casa donde pongo un altar una vela un incienso un lugarcito cómodo para sentarme alguna foto de algún maestro en el que yo me sienta inspirado y crear ese espacio de de sacralidad, ¿no? Entonces cada mañana por ejemplo para mí funciona muy bien en la mañana lo primero que hago es pues me postro a ese altar y me quedo un momento en silencio simplemente, ¿no? Obviamente que si tenemos algunas directrices de cómo un poco comenzar la meditación es muy beneficioso un poco lo que se enseña aquí en Hidaya, ¿no? como generar ciertos pilares ciertas bases para tener cierto soporte para estabilizar la mente una de las cosas más claras que nos damos cuenta es que la mente va por todos lados, ¿no? Entonces si tenemos herramientas como para traer la mente de vuelta y comenzar a a sentir a hacernos más sensibles más perceptivos a esa a esa dulzura del corazón pues este descanso comienza a hacerse más y más natural o sea ya la meditación no es algo que se hace sino algo natural algo orgánico es lo que somos, ¿no? ¿Qué es el yoga para mí? Es un camino es un camino yoga la palabra yoga significa unión entonces el sistema de yoga ¿no? que que conocemos un poco es un camino que nos da herramientas para reconocer esa unión con la divinidad entonces entonces a través de jata yoga a través de la meditación a través de diferentes técnicas de purificación hay un sinfín de técnicas ¿no? es como una ciencia pero a lo que apunta esencialmente es a volver a esa al corazón a lo que somos entonces es un es un camino así como hay muchísimos ¿no? pero es un camino ancestral que tiene mucha solidez mucha es un camino confiable ahora claro esta escuela por ejemplo yo siento que tiene que ofrece un regalo en el sentido de que nos regala como estos escalones ¿no? como para donde como un poco inspirarnos realmente claro paso a paso ¿qué significa realmente esto el yoga? un poco para dar una visión más panorámica de de que se trata esto y y maneras ¿no? más prácticas como técnicas ¿no? y con la belleza ¿no? que que ofrece que ofrece esta escuela que está enraizada en las enseñanzas de Ramana que fue este gran maestro que vivió a los pies de Arunachala y y es lo mismo que Arunachala entonces sí esto siento que es como un puente esta escuela siento que es como un puente entre esas enseñanzas y Arunachala que es el corazón mismo de todo esto ¿no? bueno pues podemos sentarnos de alguna en alguna postura cómoda intentando de mantener la columna lo más erguida posible pero también encontrando esa naturalidad en la postura ¿sí? podemos cerrar los ojos intentar traer aún más relajación a a todo nuestro cuerpo a las piernas a la columna al abdomen abrir el pecho relajar los hombros traer relajación a la parte frontal e intentamos traer la atención a la zona del corazón a este lugar más íntimo de nuestro ser intentamos simplemente por un par de momentos dejar la mente afuera estar abiertos a este momento presente haciéndonos sensibles a todo lo que surge en este instante percepción del viento el ruido también de un carro o moto que va pasando los pajaritos esta escucha desde el corazón en esta apertura descanso naturalidad y desde esta intimidad con todo lo que es podemos podemos consagrar este día esta tarde ofrecer ofrecer nuestro ser ser completo ser instrumentos a aquello a aquello que sintamos lo más sagrado lo más divino en esta confianza absoluta te entrega humildad humildad que todos nuestros actos nuestros gestos nuestro verbo están al servicio el más alto beneficio de todos los seres sentientes vamos a traer lentamente las manos frente al pecho y lentamente abrimos los ojos Gracias.